Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Abril, aguas mil, ¿verdad? Eso presagia en la sierra ecuatoriana a días próximos de una temperatura ambiental fría. Y uno de los problemitas comunes que nos enfrentamos es el de los vidrios empañados. ¿Por qué se empañan los vidrios y cómo desempañarlos adecuadamente? Son dos fenómenos que podemos explicar de la manera más sencilla, haciendo uso de este espacio de ciencia en Periodismo Público Ecuador. El aire que respiramos contiene agua en forma de vapor, la que de forma coloquial denominamos humedad. Esta normalmente no se ve, pero podemos verlo cuando se está condensando sobre los vidrios. ¿Cómo llega esta agua al aire? Es sencillo, es por la radiación del sol que la evapora de los océanos, mares, ríos, entre otros. Pensemos ahora que estamos dentro de un autobús o de los autos, y poco a poco vemos cómo se empiezan a empañar los vidrios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un vidrio se empaña por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Al tener contacto del aire interno del auto con una superficie más fría, en la ventana, el agua contenida en forma de vapor se condensa sobre los vidrios. ¿Cuál es la forma más efectiva de desempañar? Hay varios caminos. El más sencillo es lograr disminuir la temperatura del aire dentro del auto hasta que al menos iguale con la temperatura exterior. Esto lo puedes lograr siguiendo varios caminos. El primero es encender el aire acondicionado. Si no dispones de este equipo en tu auto, el segundo camino es abrir las ventanas, lo cual favorece la circulación del aire dentro del mismo. No es tan efectiva la medida de calentar el aire interno encendiendo la calefacción. Eso, sin una circulación de aire adecuada, va a causar que se empañe más el vidrio, ya que lo único que estamos haciendo es aumentar la diferencia de temperaturas entre fuera y dentro. Tu opción es tomar una franela y ponerte a limpiar el vidrio y has visto que es válida pero por breves momentos, incluso si la franela está húmeda. Considera esta opción como la última de tu lista. Esta es la idea de este espacio de ciencia en Periodismo Público Ecuador, lograr explicar y solucionar problemas cotidianos haciendo uso de la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.